Son las 7 de la mañana con 41 minutos, es momento de la entrevista, ya se encuentra con nosotros Julio Rivera Clavería para hablar sobre un tema que afecta a los ciudadanos, los robos. Hemos compartido con ustedes imágenes de estos asaltos que ocurren en zona 14 y que fueron evidenciados gracias a una cámara de seguridad. Ahí tenemos ya en breve los videos de estos hechos que de verdad han puesto con mucha preocupación a los ciudadanos también. El reciente video de la zona 10 que fue grabado por personas que se encuentran circulando en este sector. Ahí tenemos la imagen de cómo los delincuentes aprovechan cualquier descuido de los ciudadanos para hacer de las suyas. Lic. Rivera Clavería, buenos días, bienvenida una vez más aquí a Telediario. ¿Cómo analiza usted este fenómeno que está conociéndose ahora de una manera amplia gracias a las redes sociales y también a las personas que comparten los videos con Telediario? Yo creo que es fundamental que la población cuando tenga material de esa naturaleza, videos que ellos han tomado, lo trasladen de manera inmediata aquí al canal porque al final es difundido en los canales de televisión y trasladado a la Policía Nacional. Lo cual puede servir para ir desarticulando este tipo de bandas que funcionan no solo en esas zonas, en muchas de las zonas de la capital. Por lo tanto, la colaboración ciudadana es fundamental en el combate también a la criminalidad. Y eso queda de manifiesto con este trabajo que ellos hacen, que al final es auxiliar para la Policía Nacional Civil, lo que sirve para perfilarlos, identificarlos y capturarlos y ponerlos a disposición de los tribunales. ¿Cómo puede hacer la policía con estos videos? Porque si no existe una denuncia, siempre es esa la explicación que dan las autoridades, que no pueden proceder, pero de oficio podrían hacerlo. Es correcto, lo que pasa es que todos estos videos pueden ser trasladados con posterioridad al Ministerio Público y el Ministerio Público ya solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes sobre la base de estos videos, que al final son prueba técnica y científica que pueden ser aportadas al mismo proceso penal, porque ellos en lo que están incurriendo es en delitos, en asaltos, en robos, en hurtos, en contra del patrimonio de los guatemaltecos. Y ese patrimonio de los guatemaltecos se ha visto afectado en los últimos tiempos. Esperamos sus comentarios a través de nuestro WhatsApp, el 5691-7782, para conocer su experiencia y también si ustedes tienen alguna inquietud para hoy poder platicar de este tema que tiene agobiados a los guatemaltecos, porque no solamente son los asaltos a personas que tienen un vehículo, también hablamos de esos asaltos que ocurren en las paradas de buses, cuando uno va caminando hacia su trabajo o centro de estudios, están los delincuentes al acecho y son bandas organizadas que saben cómo identificar a su víctima y cuál es el momento vulnerable. Normalmente este tipo de criminales busca los momentos propicios que normalmente son las horas pico o personas que andan totalmente desprevenidas y que fácilmente pueden ser abordadas, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es importantísimo que cuando tomen los videos los trasladen y que no los suban a las redes sociales, porque el problema es que pueden ser identificados a través de la forma en como ellos lo pueden subir a las redes sociales y son estructuras criminales también peligrosas. Y aquí lo más importante es proteger a los ciudadanos, a los buenos ciudadanos que están colaborando y ayudando para que efectivamente estas personas puedan ser capturadas. La identidad de muchas personas se pone en riesgo cuando quieren denunciar este tipo de hechos. Es por ello importante también perder ese miedo y lo vemos ya con estos videos que se han compartido y que hemos tenido acceso nosotros. Vea la forma de cómo estas personas, licenciado Rivera Clavería, en motocicleta, este robo fue captado en la zona 10 capitalina. La verdad uno se queda asombrado porque actúan con tranquilidad, no se ve por ningún momento que exista nerviosismo en la forma de actuar. Ellos tienen muy bien estructurada la forma en la que operan. Es que lo que sucede es que en primer lugar usted tiene que tomar en cuenta dos cosas. Primero son estructuras que se han venido formando desde hace muchísimos años, son personas que se dedican a esa actividad. Por lo tanto, conforme el tiempo pasa, van perfeccionando su modo superandi y ya los nervios pasan a segundo plano. Lo importante es cumplir con todo su mecanismo de operación para que efectivamente puedan salir de cualquier problema que se les pueda presentar en cualquier momento. Es decir, acuérdense que también ellos tienen gente que les presta seguridad atrás, tienen los vehículos para poderse movilizar de manera inmediata. No, no se puede dar abasto, pero yo creo que esa es la función. La función preventiva de la policía que está comenzando a establecerse en el país. Es decir, el patrullaje en motocicleta o el patrullaje en vehículo ha sido la constante. Pero acuérdese de algo que es bien importante y es que efectivamente las autopatrullas y las motocicletas reciben muy poco combustible. Por lo tanto, ellos tienen una limitación que es el combustible para poder patrullar. En el tema del patrullaje a pie se hacen zonas específicas, por ejemplo, zona 1, zona 4, en donde yo más o menos he visto patrullaje a pie o en bicicleta. Pero yo creo que esto está directamente también relacionado con el presupuesto de la Policía Nacional y especialmente en el tema de combustible, que es fundamental para que la policía pueda patrullar con vehículos, tanto motocicletas como patrullas propiamente dichas. Vamos a revisar nuestra bandeja de WhatsApp, el 5691-7782, para conocer si tenemos ya respuestas de nuestros televidentes. Ahí está un comentario. En Guatemala ya no se puede más. Lo mismo o peor sucede aquí en la aldea El Serinal, en Barberena, Santa Rosa. Los mismos extorsionistas están con la subestación de aquí, la comisaría 3229. Aquí urge la ORP para que estos jóvenes caigan, porque ya han hecho mucho y lo peor es que aquí no hay cámaras de seguridad. La oficina de responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Estas denuncias son importantes de los ciudadanos. Fundamentales. Yo creo que la policía los está monitoreando y yo creo que no es la ORP, es la Inspectoría General. Hoy todo está subsumido en la Inspectoría General y la Inspectoría General hace su trabajo. Este es un trabajo que hay que irlo haciendo paulatinamente para ir desarticulando aquellas bandas en las que también participan, desgraciadamente agentes de policía y que son los pocos malos policías que ponen en mal en la institución policiaca. Yo creo que es fundamental que este tipo de denuncias se hagan por este medio para que efectivamente lleguen a la policía y ellos tomen las medidas necesarias. Creo que esto seguro va a llegar a la Inspectoría General. Leemos más mensajes que comparten todos ustedes al 5691-7782. Buenos días, los guatemaltecos estamos viendo y sintiendo estos hechos a diario y no hacemos nada y mucho menos el gobierno velará por eso. Esta es la constante, los ciudadanos sienten que no hacemos nada al final y que nos hemos prácticamente acostumbrado a la inseguridad. ¿Cómo cambiar esa mentalidad, licenciado? Primero, la seguridad es una cuestión de percepción. Es decir, la policía hace su esfuerzo. Lo que sucede es que necesita mayores recursos porque son fundamentales para poder trabajar, desde luego manejados con absoluta transparencia, desde la compra de los vehículos que vienen hasta el mantenimiento, el uso del combustible, repuestos, equipo para la policía, uniformes, etc. Todo tiene que ser manejado con verdadera y absoluta transparencia para que los recursos puedan servirle a la institución. Yo creo que el gran problema es ese. Y entonces, en los años venideros, se tendrá que mejorar ese recurso para que la policía tenga mucho mayor presencia preventiva en la población. ¿Por qué es lo que la población no persigue? Es decir, cuando a uno le roban el celular, cuando a uno le roban la cartera, cuando a uno le rompen un vidrio para sacarle el radio del carro, todos esos pequeños hechos delictivos son los que también asustan a la población porque ven que se suceden constantemente. Y eso es parte del trabajo que la propia policía tendrá que hacer de manera preventiva aquí en el futuro. Leemos un comentario más antes de pasar a nuestro siguiente tema de análisis hoy con el licenciado Julio Rivera Clavería. Los comentarios que recibimos de nuestros televidentes en el WhatsApp 5691-7782. Qué tristeza da ver cómo roban todos los días. Y leemos un comentario más que tenemos. También tienen culpa los policías porque se ponen a platicar por teléfono en las calles y descuidan sus labores, mientras los ladrones no se descuidan. Esto de verdad es una queja constante también que recibimos. Pero licenciado Rivera Clavería, hay otro tema hoy en esta mesa de análisis y es la compra de las 3 mil autopatrullas, que también incluye motocicletas para la Policía Nacional Civil, digamos los vehículos que va a adquirir la institución. Pero llamó poderosamente la atención este fin de semana en el aniversario que se presentó un vehículo de lujo y también este cambio de imagen de la Policía Nacional Civil, el color negro que lo ha identificado por más de dos décadas a el color azul. Para iniciar, ¿cómo ve usted la compra de, o más bien dicho, la adquisición de este vehículo de lujo que fue extinguido a un narcotraficante? Primero, déjeme decirle que no se ha extinguido. Este es un proceso, eso está en proceso. Lo que el ministro de Gobernación pidió fue el uso provisional de ese vehículo y cuando se extingue se traslada en donación a la Policía Nacional, se traslada al Ministerio de Gobernación. Él lo pidió y lo trasladó a la Policía Nacional Civil. La razón, pues no creo que sea un vehículo que pueda servir para el tema del patruaje, a menos de que se use en áreas muy específicas. Pero el mantenimiento, el costo del mantenimiento de ese vehículo es alto. Yo creo que esto está más directamente relacionado con la ley de extinción de dominio a la que hay que hacerle una reforma para que no se sucede este tipo de cosas. Los vehículos que caen en la extinción de dominio deben de esperarse hasta que al final para que sean subastados y ese dinero entregado a las instituciones porque puede ser utilizado de mejor manera. En el Consejo lo integra el vicepresidente, el ministro de Gobernación, de Finanzas, del Ministerio de la Defensa, Procuraduría General de la Nación, Fiscal General. Entonces ellos entregaron este vehículo en uso provisional al ministro de Gobernación y él lo trasladó a la policía. La policía pues tendrá que ver qué hace con él, si le va a dar uso o no le va a dar uso. Desde luego yo creo que ese no es un vehículo apropiado para patrullar las calles de la ciudad. Solamente algunas áreas que podrán ellos tener ya pensados para poder manejar este tipo de vehículo. Pero también hablamos de los cuidados que deben tener con el uso del vehículo. La persona que va a estar a cargo del manejo también por el costo alto que tiene. Pero aparte de eso, al momento de entregarse en el uso provisional al Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Gobernación está obligado a pagar un seguro especial, específico para ese vehículo. Porque como no ha sido extinguido, si el carro no fuera extinguido se va a devolver al dueño. Claro, si sufre algún daño en este periodo, tienen ellos que correr con los gastos y devolverle el vehículo tal cual. Así es. Bueno, licenciado Rivera Clavería, también se conoció ayer de esta adquisición de una flotilla de 3 mil vehículos. Estamos hablando de las necesidades que tiene la institución. ¿Cómo ve usted esta compra que sería un beneficio para los ciudadanos? Yo creo que esas compras son normales en los diferentes periodos presidenciales. Normalmente las patrullas tienen un límite de vida, debido a que se utilizan durante 24 horas de uso diario. Pero en Guatemala el gran problema es que no existe un plan para poderles dar el mantenimiento necesario a las patrullas y a las motocicletas para que efectivamente puedan durar un poco más. Porque eso está directamente atado, vuelvo a repetirlo, a los recursos. Es decir, hemos visto como la policía se queda sin batería, se queda sin llantas, se queda sin aceite. Muchos alcaldes... Hasta sin combustible. Es decir, reciben tres galones al día. Entonces, es imposible poder trabajar en esas condiciones. El esfuerzo que ellos hacen es muy grande, pero en muchos casos los alcaldes de los diferentes municipios tienen que comprar llantas, comprar las baterías, apoyar con el combustible, etc. Es decir, no existe una programación planificada de qué hacer con todo el parque vehicular que es indispensable para que efectivamente pueda prestarse una verdadera seguridad en el país. Y eso está directamente atado a los recursos que tienen que ser manejados con verdadera transparencia. Es decir, sin corrupción. En el caso de los vehículos, una de las quejas de las personas, y se leían los comentarios después de que se diera a conocer este vehículo de lujo, que los policías no saben utilizar un vehículo, que no saben cómo manejar. Esa es también otra de las quejas de los ciudadanos. Y hemos hablado de la capacitación que reciben los agentes, que muchas veces nos son llevados al polígono para poder tener la técnica adecuada para disparar. Pero vamos a, antes de que usted responda a esta incuestionante, vamos a leer comentarios de nuestros televidentes en el WhatsApp, el 5691-7782. Muy buenos días. Pues la verdad, más que cansados, ya no podemos estar. Hay que matar a esos desgraciados. Leemos otro de los mensajes que llega a nuestro WhatsApp, 5691-7782. Ya estamos hartos de tanta delincuencia. Se necesita porque la policía, aunque mejore sus vehículos, no va a llegar a nada. Si no hay espacio en las cárceles y los policías solo en el teléfono, hablando por teléfono o bien faltando el respeto. Otro de los mensajes y de su opinión, que es muy importante, qué triste ver cómo nuestro país se llena cada día más de delincuentes. Ya no se puede caminar con tranquilidad. Gracias a ustedes que se comunican con nosotros por el WhatsApp, el 5691-7782. Hola, buen día. Primero deben arreglar las calles para poder utilizar esos vehículos. Si no, sería una inversión que se tire a la basura, ya que las radiopatrullas tienen aros muy caros y muy delicados, y los pilotos deben de ser profesionales, ya que hay policías que a cada rato chocan las radiopatrullas. Otro de los mensajes que llega a nuestro WhatsApp, si la policía ya no hace nada con los ladrones, nosotros mismos vamos a poner nuestra seguridad. Los agarramos y los linchamos. Solo así terminan las ratas. Un último mensaje que le damos lectura cuando son ya las 7 con 57 minutos aquí en Telediario. Leemos el siguiente mensaje que tenemos en nuestra bandeja de WhatsApp, el 5691-7782. Esas nuevas patrullas es mucho lujo para los que se hacen llamar policías, ya que de igual manera son unos delincuentes. No pasará nada más de dos meses y ya estarán dañadas. Es importante también la capacitación para quien va a manejar un vehículo. El problema es que en la policía yo sí creo que tiene que replantearse todo el esquema de capacitación. Los cursos de especialización son fundamentales. Los pilotos van a aprender a manejar a la policía. Por lo tanto, aprenden a manejar en las patrullas y finalmente las van manejando mal y las deshacen. Porque acuérdense que una patrulla simplemente se traslada de un piloto a otro piloto a otro piloto. Es decir, no se hace cargo un piloto de una patrulla. Por lo tanto, eso es bien importante, como el disparar es una técnica al manejar, especialmente carros cuando se utilizan de manera defensiva o de manera ofensiva, dependiendo de las circunstancias en materia de seguridad. Entonces, yo creo que eso es bien importante plantearlo. Yo creo que se estarán tomando en cuenta ya algunas de estas pláticas que hemos tenido acá y los han ido mejorando. Pero creo que es cuestión de tiempo. Eso es de mediano y largo plazo. No es una solución al corto plazo. Lic. Rivera Clavería, para finalizar, el cambio de color de la policía. ¿Es necesario hacer este tipo de cambios en la imagen en un momento donde la ciudadanía está pidiendo seguridad, más no tener unas patrullas azules o negras o rojas o el color que quisieran? Pues que la verdad es que al final esa es una decisión del ministro. Y el problema es que hoy fueron negras porque así las pintó el director de policía. Hoy las está manejando así el ministro de Gobernación porque identifica la bandera de Guatemala. Pero dentro de dos periodos posiblemente van a ser rojas con verde o verdes con amarillo, dependiendo del estado en que se encuentre el ministro de Gobernación de ese momento. Y porque no hay una política definida en todo esto. Yo creo que es parte de lo que hay que ir planteando para los años venideros. A mí lo personal no me molesta. Yo creo que lo más importante es que hagan el trabajo efectivo y necesario. Y que la compra, esa licitación, hay que ponerle asunto. Las organizaciones de la sociedad civil que ven temas de transparencia tienen que estar pendientes de ese tipo de compras porque son compras multimillonarias en las que siempre han habido negocios. Verificar que no hay alguien que surja beneficiado con esto. Así es. Bueno, más que el color, lo importante es que se pueda trabajar y garantizar la seguridad ciudadana. Licenciado Rivera Clavería, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes.